Bueno, como les decíamos antes, DinesatMovie es nuestra solución para pequeñas y medianas emisoras de televisión y la idea es un channel in a box. Es un software que tiene una solución integrada y completa para cubrir todas las necesidades de la emisora. Como esas necesidades vamos a tener básicamente dos flujos de trabajo bien definidos. Uno va a ser un flujo de trabajo para producción en vivo, que vamos a ver al último. Y después el flujo de trabajo tradicional como si fuera de servidor de master control. O sea, vamos a tener un canal de play out, un canal de ingesta, una base de datos, un generador de caracteres integrado y algunas cositas más que vamos a ir viendo ahora mientras vayamos avanzando sobre el software. Así que, bueno, lo que ven aquí ya es la emisora preconfigurada. Tenemos la ventana de library de mano izquierda de arriba. El play out está abajo y a la izquierda. Ingesta y CG están de mano derecha. Pero bueno, antes de llegar a todo esto, lo que tenemos que hacer es la configuración inicial. Y quiero tomarme un minuto para mostrarles eso, para que vean qué posibilidades tenemos ahí. A lo que voy es, lo que vamos a ver ahora son las entradas y las salidas. Vamos a configurar cómo queremos tener nuestro canal de ingesta, cómo queremos hacer la salida de play out e incluso cómo vamos a configurar el tema del streaming. Así que, bueno, para eso vamos a cerrar las ventanas. Bueno, en asistentes de configuración es lo primero que van a usar, ni bien ejecutan Dinesat Movie, como ven, cuando lo ejecutan y al igual que con todas nuestras soluciones de automatización de la línea Dinesat y de las líneas Enterprise también, lo que tenemos al principio es la barra de herramientas en la parte de arriba y el ícono de ajustes, desde el cual vamos a poder acceder a la configuración que sea necesaria. Entonces, como vimos, una vez más, hacemos clic en ajustes, asistente de configuración, llegamos ahí y acá, en el caso de Dinesat Movie, vamos a configurar, bueno, en primer lugar, la resolución de salida de nuestro sistema y el nombre. En nuestro caso vamos a subir 1080i5994. Y fíjense que también me permite dejar una configuración por defecto para materiales que tengan otra relación de aspecto. Vamos a usar el clásico Pillar Box en este caso. Acá viene la parte interesante, que es, como ven, las opciones de Playout. Es decir, vamos a configurar qué tipos de salida queremos para la salida de Playout de nuestro Channel Inabox. En este caso estoy diciendo que voy a salir por SDI a través de la tarjeta Blackmagic y también por NDI, como ven aquí. Esta es una pregunta bastante frecuente. Y después la entrada en vivo, que ahora van a ver cómo funciona, también la vamos a traer por SDI. En principio, por default, vamos a hacer eso. Y esta va a ser la entrada que vamos a tener también en el Player, pero no se preocupen que eso ahora, en breve, lo vemos. La parte de ingesta, que nosotros llamamos a nuestra ventana, la ventana de transporte, tiene dos parámetros. La salida, esta es una salida de monitoreo, y está buenísima porque nos deja una salida de monitoreo de la ingesta tanto en SDI como en NDI. Y después la entrada de ingesta propiamente dicha, que como ven es SDI. Yo la voy a estar tomando también desde la Blackmagic que tengo en este equipo. Y aquí voy a poder elegir los formatos en los cuales voy a hacer la grabación. Entonces, como ven tenemos MXF y MOV en XD CAM 50 y 30, y si no, H.264 en varios perfiles. Así que bueno, esa es toda la configuración que hay que hacer de entradas y de salidas. La única que nos queda es la salida de streaming. Esto vamos a ver en un ratito, pero en este momento el software está configurado para salir a un YouTube Live, y lo único que hay que hacer es habilitar este icono de aquí, darle el URL del stream y la contraseña. Eso es todo. Y aquí definimos el Twitter rate. Una aclaración, yo para este webinar estoy haciendo un streaming en vivo, que en breve van a poder ver. Pero bueno, sepan comprender que estoy poniendo una resolución relativamente baja, una codificación relativamente baja, para que mi conexión a internet o Garenia, como saben, estamos todos desde casa, y mi conexión a Garenia no va a soportar algo muy interesante. Pero aquí ustedes podrían configurar varios motores de codificación y el Vray que queremos para nuestro stream. En nuestro caso vamos a usar uno bastante bajo para asegurarnos tener fluidez. Así que bueno, eso es todo en la parte de configuración. Y ahora sí podemos volver a el software como estaba antes, y para eso vamos a ejecutar cada una de las herramientas. La primera ventana que tenemos es la ventana de Library, y es la que va a tener nuestra base de datos. La segunda es la ventana de Playout. Después vamos a poner una ventana de SG, que ahora vamos a ver qué hace, y la ventana de ingesta. Y así tenemos lo que tenían ustedes, lo que veían al principio del webinar. Entonces, recapitulando con lo que hicimos antes. Configuramos las entradas y las salidas para qué ventanas. Para la ventana de Playout, que es esta de aquí. Para la ventana de ingesta. Y lo que hicimos también es decirle, bueno, cuando yo esté en la ventana de Playout, si quiero agregar un material que se va a llamar un material del tipo vivo, que van a poder ver en este segmento. Este material, cuando esté al aire, va a tomar la entrada de CD que configuramos recién como entrada de vivo. Como cosas interesantes de Dinesat Movie, la salida de Playout va a poder ser en SDI, que ya configuramos, en ADI, que también lo hicimos, y en Streaming. Pero además la entrada en vivo, que puede ser una entrada de estudio, puede venir de un switcher, puede venir de cámaras externas y demás, puede ser en SDI por default, como vimos recién en la configuración, o, si vamos aquí arriba, también puede ser por NDI. Como ven, yo acá tengo otras salidas, otras entradas disponibles para el sistema en NDI. Así que, como van a ver, de hecho, nosotros vamos a usar en este momento NDI, y voy a usar la propia salida de monitoreo de la ingesta para entrar aquí y simular mi entrada de vivo. En el tema de la ventana de ingesta, que está aquí, vamos a poder hacer lo mismo. Si hacemos clic en el botón de grabar, vamos a poder grabar por SDI. Si se fijan, estoy grabando la propia salida de Playout del sistema, pero también puedo usar la ventana para monitorear materiales que ya tenga mi base de datos. Entonces, déjenme que por lo pronto, hago eso. Dejo este material precargado. Y ahora sí, vamos a concentrarnos por un minuto en la ventana de library. Solo quería dejarles el sistema configurado, como lo vieron cuando se conectaron a la charla, para que vean qué sencillo que es tener todo listo para salir al aire. Así que, bueno, empecemos por lo primero, 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 que es la ventana de library. Es la primera herramienta que ven en la barra de arriba. Y lo que tenemos acá es la lista de todos nuestros materiales. Y de mano derecha tenemos un monitoreo de cada uno de ellos y el árbol de categorías. Acá vamos a poder agregar categorías a nuestro gusto. Y cada material, si hacemos clic derecho a propiedades, nos va a permitir configurar la metadata. Esta parte está muy buena para después integrar con el CG. Eso lo vamos a ver en un ratito. Yo ya tengo un material con metadata grabada y van a ver cómo el sistema puede usar esta metadata, tomarla automáticamente y cargarla en el generador de caracteres. Realmente del library es así de sencillo. Yo puedo importar materiales haciendo clic derecho, importar, y los voy a buscar al sistema o a un... Los voy a buscar incluso a un NAS si está en la red. En este caso, por ejemplo, podemos traer esto de aquí. Como ven, ya está en el sistema. Me dice si lo quiero reemplazar, le pongo que sí. Lo importa al sistema y ahora sí está en esta categoría que yo elegí para importarlo. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos para importar materiales. Podemos hacer drag and drop directo desde Windows. Y una vez que está en el sistema, ahí sí, como les decía, podemos modificar la metadata y lo podemos previsualizar aquí en la ventana de monitoreo. Ahora, la siguiente ventana que vamos a ver es la ventana de emisión. Pero antes déjenme que les haga una pequeña aclaración sobre los materiales. Desde la sección de monitoreo, aquí en la ventana de library, podemos hacer marcas y segmentos en cada uno de los materiales, que es algo que también vamos a hacer en la ventana de transporte. Eso, como ven, está aquí en los controles de la ventana de la base de datos. No lo vamos a hacer ahora. Me voy a dedicar a hacerlo en la ventana de ingesta para que se vea un poco más claro cómo hacemos segmentos y subclips y demás. Pero sepan que lo pueden hacer también desde la ventana de la base de datos misma. Así que bueno, cuando estamos abriendo ventanas y moviéndonos en el sistema, como ven, de repente capaz que tenemos que volver al orden que teníamos antes, es hacer clic en ordenar ventanas y el sistema lo va a ordenar automáticamente. Así que bueno, volvamos a la ventana de play out, la ventana de emisión que era la que les mencionaba ahora que íbamos a ver. Y obviamente es el corazón de Dinesat Movie en este flujo de trabajo. Como ven, arranqué por el flujo de trabajo que les mencionaba, un flujo de trabajo de channel in a box de master control. O sea, voy a tener mi canal de play out al aire, mi canal de ingesta, con el cual voy a estar capturando un material y haciendo edición, y el CG. Entonces en ese flujo de trabajo vemos esta ventana activa y lo que pueden ver es que está cargada una programación. Esa programación tiene segmentos y en cada segmento tiene materiales. Para armar esa programación vamos a abrir la ventana de programaciones, pero antes de ir ahí me gustaría charlar de vuelta sobre esta ventana de play out. Lo que ven es sencillo. Podemos trabajar con programaciones o directo sobre la ventana arrastrando materiales desde la base. Es tan sencillo como venir y arrastrar un material y va a estar agregado. El sistema va a estar saliendo, como dijimos, en SDI, en NDI y por streaming. Ya que estamos, aprovecho y les muestro. Esta es la salida de streaming del canal que tenemos en este momento en la demo. Si quieren ahora les copio el link para que lo vean, pero están viendo la salida de Dinesat Muy directamente en mi canal de YouTube Live. Y bueno, como pueden ver es súper sencillo. Solo tuvimos que configurarlo en el asistente de configuración y dar play en la ventana de emisión y estamos. Así que bueno, eso para volver un poco sobre la ventana, entonces salíamos por NDI, por SDI y por streaming. Además de eso y de poder trabajar con las programaciones que vamos a armar aquí, tenemos el tema de el generador de caracteres. Como ven, es esta ventanita que se abre de acá abajo. Y yo puedo ir y disparar cualquiera de mis plantillas de CG directamente al aire. Entonces, como ven acá, tenemos cargada ya un template que se llama template de música, pero vamos a decir que lo cambio al de noticias. Hago clic en este botón de aquí y ahora van a ver que al aire sale el template de noticias. Y como una cosa interesante, yo puedo venir y editar en tiempo real los campos de texto de DSCG. Y ahora van a ver que cuando le damos guardar... Bueno, ustedes no lo van a poder ver tan bien ahí, pero si me permiten voy a usar la salida NDI del sistema para que vean cómo se ve. Ven que el sistema ahora me cambió el general de caracteres. Si se preguntan por qué, eso es porque tenemos la posibilidad de automatizar el disparo del CG. Como ven aquí, este material tiene un comando que está disparando justamente el CG de música. Si yo quiero, puedo volver aquí y cargar otra vez el de noticias que era el que estábamos viendo recién. Y ahora cuando cargamos el de noticias vamos a ver que si vamos aquí, editamos, vamos a ver el cambio del tiempo real. Guardamos y ahora van a ver que cuando refresque el scroll va a aparecer el demo en vivo. Ahí está. No sé si lo ven ahí debajo. Entonces, este material, como vimos, salió al aire porque correspondía según su segmento y con un comando disparamos automáticamente una plantilla de CG, pero manualmente también pudimos venir y cambiarla por cualquiera de las plantillas que ya tenemos creadas en el sistema. Es tan sencillo como eso. Como otros controles que tenemos acá en la ventana de Playout y para pasar ya a la siguiente, es el tipo de reproducción que queremos. Es reproducción continua, va a ser la lista hasta que llegue al final, detener al final de cada segmento, va a reproducir un segmento y va a cargar el primer frame del siguiente y se va a detener y al final de cada clip. Esas son herramientas como para el caso en el que estemos trabajando luego con un switcher de Master Control en la emisora. Pero bueno, eso es todo en la ventana de Playout. Como ven es súper sencillo. Aquí arriba lo que me está indicando es, con el ícono de streaming, es que efectivamente estamos saliendo por RTMP, como vieron recién a YouTube. Me está indicando después que estamos haciendo por SDI la entrada en vivo. Y ahora aprovecho y se las muestro. Y me está avisando que no tengo ninguna playlist cargada. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué es esto? Bueno, esta es la playlist por default que se carga en el sistema y que ahora les muestro cómo lo hace. Pero yo podría muy tranquilamente venir y abrir una lista que puedo tener por fecha o por nombre. Entonces, bueno, voy a cargar, obviamente voy a agarrar esta lista de vuelta que es la de la demo. Y como ven, ahora sí, como cargué una lista aquí arriba, no me avisa que no tengo ninguna lista cargada. Y aprovecho entonces y vamos a, en nuestra programación, vamos al bloque de vivo para que vean qué sucede. Como ven, entonces tenemos configurada la entrada SDI, pero realmente lo que quiero hacer es cargar como la entrada de vivo a la propia entrada de ingesta. Así que vamos a reordenar ahí. Y ahora, en breve, cuando pasemos al material de vivo, van a ver que se va a disparar automáticamente un CG. Y lo que va a estar tomando el sistema, como recién configuré, es una entrada de NDI, que en este caso no va a ser otra cosa que nuestra salida de monitoreo de la ventana de ingesta. Es solo para que vean la potencia del sistema y cómo tenemos un montón de entradas, un montón de salidas. Así que bueno, vamos a apurarlo un poco. Vamos a ver Next. Y ahí está. Como ven, lo que tenemos al aire es la propia salida de monitoreo del sistema. Y en este, ahí acaba de disparar el CG en forma automatizada usando este comando que está acá. Fue tan fácil como eso. Déjenme que se nos muestre un poco más grande. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos un material del tipo vivo. A ese material lo configuramos como un material que va a estar mirando a una entrada en NDI. Y le configuramos un comando para que dispare un CG en forma automática. Tan fácil como eso. Y ya lo tenemos al aire. Así que bueno, volvemos entonces al sistema. Y vamos ahora al siguiente elemento que vamos a estar mirando, que es la ventana de ingesta, que se abre de este botón que está aquí con el icono rojo. En nuestro caso llamamos a esta ventana la ventana de transporte. Y la llamamos así porque no solamente vamos a poder hacer ingesta directa por SDI, sino que vamos a poder estar monitoreando cualquier material de la base de datos. Entonces, siguiendo con lo que tenemos acá en el player, en el player tenemos esta publicidad de Peugeot. Y yo la estoy sacando por, les decía, SDI, NDI y streaming. Bueno, voy ahora a usar mi ventana de ingesta para tomar esa entrada. Yo tengo conectado aquí un cable SDI de la salida del player a la entrada de ingesta. Y cuando doy clic en grabar, como ven, estoy ingestando en tiempo real una entrada SDI. Si hago clic en grabar, obviamente, antes vamos a elegir una categoría de destino. Elegí la categoría de destino, grabo y ya estoy grabando esta entrada por SDI. Una vez que terminamos la grabación, el sistema lo que va a hacer es, la va a disponibilizar en esa categoría y me va a permitir instantáneamente empezar a editarla, para poder generar marcas, segmentos y demás. Así que vamos a aprovechar y vamos a hacerlo con este material. Entonces, ahí apreté en stop. El sistema ya lo guardó en esta categoría que definimos. Y como ven, me precargó el video que ingestamos para que yo pueda venir y hacer una edición sobre él. Entonces, acá es donde vamos a ver esas herramientas que les mencionaba antes, que se pueden hacer también desde la ventana del library. Solo que desde la ventana de ingesta, bueno, tenemos un monitor bastante más grande y el SDI también. Entonces es un poco más sencillo para el operador hacerlo directamente. Así que bueno, tenemos el material grabado en reproducción. Me puedo mover frame a frame para elegir el momento justo en el que quiero generar una marca. Y cuando estoy listo, hago clic aquí para generar un nuevo segmento. Y marco con esta marca de aquí. Tengo un punto de marquina ahora en este material. Sigo y digamos que quiero detenerlo ahí. Exactamente ahí. Y con eso definí la marca de salida. Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos ahora dos segmentos en este material. El primero es, por supuesto, el material completo. Y el segmento número uno va a ser el segmento definido por las marcas que armamos recién. Si quiero armar otro más, es solo hacer clic de vuelta en más. Tengo un nuevo segmento. Elijo marca de entrada, marca de salida. Y listo. Ahora tengo en total tres segmentos. El default, el primero que estaba marcado ahí y el segundo que estaba marcado ahí. Como pueden ver, en la barra ya me aparece. Entonces, hice esa edición instantáneamente después de hacer la ingesta, mientras el sistema obviamente sigue enviando el contenido al aire de la programación. Esa es la idea del channel in a box en este flujo de trabajo. Cuando terminé de editar ese material, hago clic en expulsar. Y el material oficialmente está en nuestra base de datos. Como vimos, lo grabamos aquí. Acá está. Y lo que tiene de genial el sistema es que, como vieron, le generamos marcas y segmentos. Entonces, si yo ahora quiero usar este material directo en el player, lo arrastro al momento que quiero tenerlo. Y hago clic derecho. Y voy a poder cambiar las marcas de reproducción. ¿Qué significa eso? Que voy a poder usar esos segmentos que acabo de hacer en la ventana de ingesta. Como ven, cuando lo hago, me avisa que este material no se va a reproducir completo, sino que se va a reproducir únicamente el segmento uno. Bueno, ¿cuál es la idea detrás de esto? La idea es que podamos estar ingestando en tiempo real, mientras estamos al aire, podamos generar marcas. Digamos que es un clásico, un partido de fútbol. Puedo marcar el inicio del primer tiempo, el segundo tiempo, los goles. Y al momento de dispararlo al aire, puedo elegir esos segmentos rápidamente. Y de repente, si quiero tirar un segundo segmento en otro momento de la ventana de player, agrego el mismo material. Y lo único que tengo que hacer es cambiar las marcas de reproducción y ahora elegir otro segmento. Entonces, como ven, voy a reproducir ese material, pero en dos momentos distintos. Y el sistema lo hace en forma súper, súper sencilla. Así que bueno, eso fue un poco la ventana de ingesta para ingestar directamente desde SDI. Y generamos también marcas y segmentos en un material. Lo que les decía al principio, esta ventana se puede usar tanto para ingestar por SDI directamente, como para monitorear cualquiera de nuestros materiales de la base de datos. Entonces, como ven, agarré un material del library, lo arrastro a la ventana de ingesta, y en cuanto lo arrastré, lo tengo disponible para empezar a trabajar sobre él. La idea de esto es poder tener las mismas herramientas que tenemos en el library de marcas, pero para cualquier material de nuestra base. Entonces, déjenme que elijo un material un poco más simpático. Vamos a ir con este. Ahora sí. Entonces, ¿qué hice? Bueno, arrastré ese material aquí, lo tengo disponible. Como ven, esto no es una entrada de SDI en tiempo real, sino que es un material de la propia base de datos. La idea atrás de esto es, yo puedo usar esta ventana para generar las marcas, los segmentos, y editarlo rápidamente para tenerlo disponible en mi base, como vimos recién, para después usarlo en la ventana del player. De hecho, puedo hacer una visualización de ese material que estoy editando desde la base, y como van a ver, tenemos el monitoreo por SDI y por NDI. Como ven, tengo la salida de monitoreo del propio canal de ingesta. Esto es bastante útil para quienes tengan una sala de control. Pueden disponibilizarlo en un monitor, en un multiviewer o en lo que sea, y por NDI lo mismo, lo pueden compartir. Si ustedes tienen un flujo de trabajo compatible con NDI, pueden hacerlo, y pueden tener compartida incluso la ventana de transporte. Así que bueno, con eso entonces vimos, library, ventana de play out, ventana de ingesta, y ahora vamos a ver la ventana de CG. Con eso completamos el flujo de trabajo tradicional de channel in a box, que es un canal de play out, un canal de ingesta, CG integrado, y manejo de la base de datos. Lo que vamos a ver después es la ventana de instant play, que es para el flujo de trabajo de producción en vivo, y bueno, obviamente me estoy olvidando del módulo de programaciones, que lo vamos a ver después del CG. Pero bueno, recapitulando entonces. Acá en el player tenemos una lista que está disparando en forma automática plantillas de generar de caracteres. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo hago esas plantillas? Bueno, esas plantillas se hacen abriendo la ventana de CG, con este botón de aquí, que se abre esta ventana. Y esto es un CG integrado completo. Multicapa, con soporte para, bueno, básicamente todo lo que necesitamos en una emisora pequeña. Como ven, yo acá tengo la plantilla que ya creamos para música. Y lo que les decía, acá están todas las capas. Entonces, según el orden de las capas, es el orden que va a tener en la reproducción final. Y puedo agregar nuevos layers, que pueden ser de texto. Texto desde base de datos, que ahora lo vemos. Horas, subtítulos, imágenes, secuencias tipo PNG, TGA y demás. Animaciones, que pueden ser un video o animaciones flash. Una nota, si agregamos un video, solamente soporta videos en formato MOV. Pero por ejemplo, si yo tengo esta plantilla, como ven, puedo agregar un montón de capas. Y cuando estoy en cualquiera de ellas, en el panel izquierdo, voy a tener todo el control sobre esa capa. Entonces, vamos a aprovechar y charlar de texto de base de datos. Esta capa que está aquí, que es esta, es una capa de texto de base de datos. ¿Eso qué significa? Significa que el texto que va a aparecer en este campo que está aquí, el sistema lo va a ir a buscar al campo artista de la metadata del archivo sobre el cual esté aplicado. ¿Está bien? Suena medio extraño dicho, pero en los hechos es súper sencillo. Yo acá tengo este material, y este material, en su metadata, tiene definido un campo de artista. Ahora lo podemos ver rápidamente, tomando el material, que es este, que era el que les decía antes que tenía preparado. Entonces, si ven, tengo guardado un montón de datos en la metadata del archivo, justamente para poder tomarlos desde el CG. Entonces, en el campo de artista, va a tomar el creador de este video, al momento de disparar al aire. Entonces, cuando yo tenga este material, si le asigno a esta plantilla de CG, la plantilla, en el campo de artista, va a poner el artista de la metadata de ese material. Lo mismo con título, con álbum y con copyright, en este caso. Eso es lo interesante de ese campo posible del CG. Pero bueno, además de eso, como les dije, tenemos de texto, de imagen, de animación, y podemos hacer cosas como un picture in picture, que podemos hacer, por ejemplo, este de aquí. Es tan sencillo como eso. Lo genero, y después vengo acá, y lo puedo redimensionar rápidamente. Y como ven, me armé una plantilla de CG que tiene datos tomados del metadata del archivo que está al aire, una animación en flash, un logo. Esto que ven aquí está tomando la imagen por defecto del material. Y además estoy poniendo un video tipo picture in picture. Todo eso lo hicimos desde nuestro sistema. Y es súper fácil, como vieron, es tan sencillo como agregar una capa aquí. Ubicarlas en nuestro campo de trabajo. Trabajamos desde el panel izquierdo para cambiar sus propiedades. Y listo, una vez que está terminado, ya tenemos esa plantilla lista para disparar, tanto manualmente como en forma automatizada. Como ven, tenemos un montón de plantillas por default con las que ustedes pueden ir probando cuando descargan el demo, por ejemplo. Y bueno, con eso ya tienen para hacer un montón de cosas del CG. Así que... Siguiente elemento entonces es el de programación, que es el que les dije que me había olvidado de mostrarles cuando estábamos en el play-out. Esta es la ventana de programaciones y lo que vamos a poder hacer desde acá es justamente programar con segmentos y con materiales diferentes escenarios que pueden ser guardados. Ahora van a ver cómo. Que pueden ser guardados por día o por nombre. Entonces, voy a tomar de vuelta el que tengo armado acá en la demo. Como ven, vengo, clic derecho, segmentos, nuevo segmento. Puedo generar segmentos con nombre y con horario. Y una vez que creo el segmento, puedo trabajar en conjunto con la base de datos para ir agregando materiales a ese segmento. Es tan sencillo como eso. Si tengo un material que tiene marcas como este de aquí, puedo venir y ya predefinir en la programación que este material va a estar reproduciéndose en el segmento 1, por ejemplo. ¿Está bien? Una vez que tengo creados todos mis segmentos y agregados todos mis materiales, a los cuales también puedo agregar comandos. Como vimos, los comandos, otra cosa que no me puedo olvidar de mencionarles es, los comandos, bueno, por default vienen un montón en esta categoría en el sistema. Pero ustedes pueden crearlos cuando quieran. Es clic derecho, nuevo comando. Le ponen el nombre que quieran y lo que pueden definir es qué hace ese comando. Bueno, tenemos comandos de generador de caracteres, de GPI general y demás. Los más usados es el de generador de caracteres y el general. Fíjense que este comando de acá, que es el que carga el CG, es un comando que va a hacer lo siguiente. Va a esperar 3 segundos después que inició el clip en el que está aplicado. Y pasados esos 3 segundos va a cargar este template. Como ven, me deja de elegirlo desde aquí. Eso es todo lo que hace este comando. Entonces, en nuestro caso, vamos a ver, eso lo está haciendo con la entrada en vivo. Cuando llegue a este material la programación, el sistema va a ejecutar ese comando. Que lo que va a hacer es esperar 3 segundos a que haya comenzado la reproducción del material. Y después va a cargar automáticamente el template de CG que ya habíamos hecho, que es el de música. Como vieron, bueno, vamos a agregar materiales desde la base y también materiales de vivo. Esos materiales son los que vimos que vamos a usar para abrir el canal SDI o NDI. Y tomar una fuente en vivo en nuestra lista. Así que, bueno, una vez que está lista la programación, la podemos guardar, como vieron antes, por fecha o con nombre. Un dato interesante es que estas programaciones se pueden importar como un archivo TXT. Y también se pueden exportar. Así que pueden tener un equipo... Puede ser una solución no solo autocontenida en un único equipo de InesatMovie, sino que pueda haber varias personas trabajando en conjunto. Para eso se puede usar el InesatMovieOffice, con el cual podemos tener acceso a la base de datos desde un equipo que está en la misma red. Y generar programaciones que después vamos a poder importar en el sistema. Eso es como una nota al pie sobre lo que se puede hacer con nuestro sistema. En fin. Con eso vimos la ventana de programaciones. Cómo guardar una programación. Y acá les quiero mostrar que podemos guardar también... Perdón, ¿eh? Ahí está. Podemos guardar las programaciones como la programación alternativa. Eso es lo que me aparecía hace un rato, cuando en la ventana del player me decía que no tenía playlist. Bueno. Ahí lo que sucedió es lo siguiente. Yo puedo definir una programación de, digamos, una programación de emergencia. Y esa programación es la que va a ser cargada automáticamente en la ventana de Playout. Si no tenemos ninguna otra cargada. O si llegamos al final y no tenemos más nada a continuación. Entonces, bueno, desde la ventana de programación se puede hacer eso directamente. En nuestro caso, yo tengo guardada esta misma programación como la programación alternativa. Para que cuando llegue al final, aquí en la demo, se vuelva a cargar automáticamente esta misma programación. Eso es algo que varios de nuestros clientes de InesatMovie hacen en caso de que quieran dejar una programación más o menos fija corriendo automáticamente todo el tiempo. Si no, se puede hacer, como les decía, por fecha o por nombre. Pero bueno, vamos a el nuevo flujo de trabajo. Entonces, con esto vimos todo lo que hace falta para un flujo de trabajo de Master Control. Vimos el canal de Playout, vimos el canal de Ingesta, vimos el CG, vimos cómo hacer una programación. Pero bueno, ahora cambiamos el esquema y decimos, bueno, ahora estoy en un programa en vivo y necesito, vamos a decir que estamos en un noticiero. Estamos en un noticiero y estoy usando el InesatMovie como mi disparador de videos para la pantalla que está detrás del presentador. En ese caso, tener una lista de reproducción tal vez no sea lo más cómodo. En ese caso, entonces, detenemos la reproducción de la ventana de Playout y abrimos la ventana de E-Play. E-Play, como ven, déjenme que cierro esta ventana de acá. La ventana de E-Play es una botonera, es una botonera de disparo rápido de materiales. Está pensada justamente para esquemas de producción en vivo donde necesitamos tener un conjunto de materiales para dispararlos rápido al aire. Yo vengo, hago clic en este material y lo disparo al aire. Así nomás. Mientras tanto, puedo tener precargado otro con el que hago take y lo disparo. Eso lo podemos ver en la salida en día y aprovechamos que lo tenemos. Entonces, vamos a cargar este material de aquí, doy take y lo tengo en la salida del programa. Y recuerden que esta salida del programa usa la misma configuración que hicimos al principio. Así que va a estar en SDI, en NDI y también va a estar en el canal de streaming. Así que la potencia, en cualquier caso, es la misma. La idea nuestra es dar una herramienta más para que los usuarios de Movie puedan trabajar en diferentes flujos de trabajo. Como vieron, en esta ventana tenemos controles de reproducción y tenemos un montón de pestañas. En estas pestañas, la idea es que tengamos, por ejemplo, precargados materiales para diferentes programas que tenemos en la emisora. Pero también, si de repente necesitamos agregar algún material nuevo, que podamos hacerlo fácilmente. Entonces, digamos que queremos agregar este material, lo arrastramos ahí. Y con solo arrastrarlo ya lo tenemos disponible en la botonera para disparar al aire. Como ven, el sistema redimensiona automáticamente según el tamaño de la ventana. Así que, si ustedes quieren trabajar en este tipo de flujo de trabajo, y quieren tener solamente abiertas las ventanas de transporte y de iPlay, lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, pueden estar ingestando por un lado, y por otro lado, disparando estos materiales rápidamente a la salida. Como les decía, SDI, NDI y de streaming. Así que, bueno, eso fue más o menos un vistazo rápido de todas las herramientas que hay en Dinesat Movie. Déjenme que, vuelvo un segundo a la configuración más tradicional, que es la de Chana Inabox para Master Control. Déjenme que, hacemos así, ahí está. Y hacemos una pequeña recapitulación, digamos, de todo lo que podemos hacer con este sistema. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos que con Dinesat Movie se pueden tener varios flujos de trabajo. Podemos tener un flujo de trabajo para Master Control, en el que vamos a tener un canal de play-out, un canal de ingesta, un CG integrado que puede dispararse manualmente desde aquí debajo, o automáticamente a través de comandos. Tenemos un library que nos permite tener materiales, categorías y metadata. Y si no tenemos un flujo de trabajo de programación en vivo, para el cual vamos a poder usar o la misma ventana en el play-out, o una botonera de acceso rápido. El sistema, en general, admite salidas en SDI, NDI y streaming a RTMP. La entrada de ingesta es una entrada SDI, pero tiene monitoreo por SDI y NDI, y nos permite tanto tomar entradas de SDI como cualquier material de la base de datos. Tenemos un programador y tenemos integración con el Dinesat MovieOffice, que es nuestro software de control remoto de este sistema. Con MovieOffice lo que podríamos hacer es, como les decía, desde un equipo remoto que esté en la misma red, armar programaciones, agregar materiales a la base de datos y demás. Así que, eso fue un poco todo con lo que es una vista general de Dinesat Movie. Déjenme que les muestro un segundo la salida de YouTube una vez más. Como ven, esto sigue al aire, y siguió al aire todo el tiempo que estuvimos haciendo la demo. Y bueno, como les decía, depende del flujo de trabajo que ustedes quieran, es el tipo de ventanas que van a tener abiertas y el tipo de uso que le van a dar al sistema. Bueno, entonces, creo que si no hay más preguntas, por hoy podemos darlo por terminado. El webinar, como les decíamos, una vez más, esto lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de Hard Data, este y los otros videos que vamos a ir cargando sobre nuestros productos. Así que, asegúrense de suscribirse al canal y estar atentos a los videos que vamos a ir subiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!